Televisa es una de las televisoras más importantes a nivel nacional. Sin embargo, hay un rumor que ha permanecido generación tras generación. Supuestamente existe un catálogo, el cual presuntamente tiene datos personales de todas y cada una de las actrices mexicanas. Este catálogo, al parecer, se lo ofrecen a otras celebridades, con la finalidad de que ellos puedan elegir. ¿Con qué actriz quieren salir? En esta ocasión, el productor de Televisa, Juan Osorio, decidió hablar al respecto. Durante una entrevista para el canal de YouTube de Inés Moreno, el productor reveló si existe o no este dichoso catálogo. Dio a conocer que este tipo de rumores y controversias siempre han existido, pero que no significa que estas historias sean verdad. Con sus propias palabras, Juan Osorio mencionó. ¿A quién le consta, por ejemplo, que la señora Dolores del Río en su casa, en una habitación, fue el señor Alex Phillips a ponerle la luz? Y cuando le pedías una entrevista, ella decía, en mi casa y aquí. Es un mito, o sea, Dolores del Río al final del camino es de esas actrices que, pues, son mitos. En este sentido, Juan Osorio mencionó que al ser tan importante esta empresa, siempre estará llena de historias y rumores, debido a que Televisa se dedica 100% al entretenimiento. Asegura que la existencia de este catálogo no va más allá que de la ficción. La expareja de New York a Marcos también reveló que las mujeres famosas, en dado caso que quisieran estar en una relación sentimental con otro famoso, no necesitarían un intermediario como un papelito o un catálogo, ya que simplemente irían y tendrían esa relación. Ya un poco más entre risa y risa hablando de este dichoso catálogo. Juan remarcó que en dado caso que existiera, él sí hubiese pagado por una famosa actriz diciendo esto. La mujer por la que moriría, Fanny Cano. Ahora imagínate, ella que hubiese estado en el catálogo, yo sí ahorro y vendo lo que sea. Es importante mencionar que Juan Osorio no ha sido la única persona que ha hablado al respecto de este catálogo. Recientemente en una entrevista con Jordi Rosado, el exproductor de Televisa, Luis de Llano, negó la existencia de este documento. En su entrevista, Luis de Llano enfatizó. Nunca existió. Había un libro para hacer castings que lo tenía Eugenio Cobo, director del CEA. Y tú escogías actrices para hacer novelas y series. Para mí, yo nunca supe de eso. Yo sé que muchas actrices tenían muchas historias y había muchos rumores. Tú te imaginabas que el productor es un corrupto, sentado en su oficina con un puro y 20 viejas esperando afuera. No es cierto. El productor se lleva unas friegas espantosas y si te va mal en una serie te lleva el tren. Así como Juan Osorio, Luis de Llano aseguró que el medio del espectáculo en que se desenvuelven estas famosas está lleno de rumores y mitos. Y es que justamente debido a tantas telenovelas que hemos visto y que se han dado a conocer, es que ese tipo de mitos y leyendas van a seguir existiendo. Las mismas telenovelas y producciones hacen que nuestros sueños se vayan al infinito y más allá. Así mismo pasa con nuestra imaginación. Recordemos que los actores y actrices también tienen mente propia, así que ellos pueden imaginarse lo que sean. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.